¡Balcon y TV! ¡Balcon y TV! Tengo que seguir siempre adelante sin poner ya marcha atrás Arriesgaste tu vida con ello Pero ahora es todo o nada Con la fortaleza Esa realidad No es un juego, no estás perdido Sin hacer ya nada No te alejes más Ven conmigo, ya no hay destino Enamorado de un falso momento que no puedes olvidar Se lo dejas todo al destino No hay manera de escapar Y es que nada dura para siempre Solo queda esperar Tiempos malos, tiempos buenos Es tu única verdad Con la fortaleza Con la fortaleza Enamorado de un falso momento que no puedes olvidar Enamorado de un falso momento que no puedes olvidar Con la fortaleza Con la fortaleza Enamorado de un falso momento que no puedes olvidar Y es que nunca no puedes olvidar Enamorado de un falso momento que no puedes olvidar Que no puedes olvidar La fortaleza Con la fortaleza Con la fortaleza Y nos sentimos excelentes. ¿Y qué es lo que se viene ahora próximo para Contracorriente? En realidad estamos componiendo un nuevo disco. Sería nuestro quinto disco, creo. ¿Quinto disco? Sí. Wow. Y nada, componiendo nuestros temas. En realidad nos hemos dedicado los últimos años en tratar de internacionalizar un poco la banda. Hemos tenido bastante éxito en realidad en eso. Hemos tenido un par de giras en Estados Unidos. Hemos tocado en Rusia. ¿En Rusia? ¿Cuándo han tocado en Rusia? En el 2012, 2013. Sí, fuimos a Rusia a un concurso tipo el Festival de Viña y lo ganamos. Wow, representando al Perú. Representando al Perú. Qué bien, qué bien. Así que bien, hemos estado en realidad dedicados a eso, a seguir promocionando la música peruana, el rock peruano en el mundo y por suerte nos ha ido bien. Así que ahora estamos dedicándonos un poquito, no a tocar tanto, sino a componer, ensayar, guardarnos un poquito para volver con más fuerza. Qué orgullo, qué orgullo. Y qué es lo nuevo que se viene para la banda. En realidad, somos una banda de rock and roll que va a tocar rock and roll toda la vida. Es difícil que cambiamos ya esta edad de la vida. Pero nada, en verdad, seguir adelante como siempre, ¿no? Contra Corriente es una banda que siempre ha luchado un poco contra todo. Contra todo, contra todo. Siempre hay trabas cuando tratamos de hacer algo y al final siempre nos sacamos más fuerza y al final salimos adelante, ¿no? Qué bueno. Ese es un súper mensaje para toda la juventud del Perú y del mundo. ¿Y en dónde los encontramos, chicos? En redes. Nos pueden encontrar en la web, contracorrienteperu.com. En Instagram estamos como arroba contracorriente band. Y bueno, de hecho en la web están todas las redes sociales. Ahí pueden encontrarnos. Bueno, listo. Esto ha sido todo con Contra Corriente. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.